Un incendio se produjo en el hogar Martín Rodríguez de Ituzengó. El fuego inició en una habitación. Los empleados del lugar evacuaron a los internados. Bomberos arribaron al lugar y controlaron el fuego. Como consecuencia del hecho, cuatro trabajadores fueron hospitalizados por inhalación de gases. El hogar Martín Rodríguez registró un incendio en uno de sus sectores sobre la entrada ubicada en la calle Pacheco. El fuego comenzó en la habitación 22 del sector rojo. Inmediatamente los cuidadores pusieron a resguardo a las abuelas que se encontraban allí y luego se dispusieron a controlar el incendio utilizando los matafuegos que había en el edificio. Las cuidadoras Gabriela Lobos y Victoria Ledesma lograron evacuar a las personas internadas y ponerlas a resguardo. Tras esto, arribó al lugar dos dotaciones de bomberos que rápidamente dispersaron el fuego. Personal policial y del Servicio de Emergencias Médicas de Ituzengó que asistieron a ambas cuidadoras porque inhalaron monóxido de carbono. Tras esto, fueron trasladadas al Hospital del Bicentenario donde quedaron internadas. Además, otros dos trabajadores, Débora Lencina y Carlos Ruiz, también fueron hospitalizados por la misma razón pero ya fueron dados de alta. Tras el hecho, especialistas están llevando a cabo peritajes para determinar las causas que provocaron este incendio. Aunque se cree que dio inicio en una habitación de manera involuntaria.